Dar la bienvenida al escenario, al presidente de la Liga, al señor Miquel Arreola. Muy buenas noches a todas y a todos. Qué bueno verlos y verlas otra vez. Hace poco, en diciembre, estábamos entregando los premios de la primera edición. Por ahí están los campeones, yo los quiero felicitar otra vez, porque lo que vimos el año pasado, y ahorita vamos a repasar los datos de la primera edición, pues fue sorprendente. Sorprendente en muchos ánimos. Pero hablándole hoy a los potenciales participantes del próximo evento que hoy presentamos, de la Liga más grande de las ligas del mundo. Ahorita vamos a decir por qué, en penetración, en número de darlos, en minutos jugados. Pero les quiero decir, los quiero emocionar, porque no en cualquier Liga del mundo, uno puede jugar un e-game representando oficialmente al equipo de la Liga. Y de eso se trata. Se trata de que los jugadores puedan entrar de manera gratuita, puedan bajar al juego, y si son competitivos, pueden llegar a jugar con la camiseta de las Chivas, de la América, del Atlas, del Santos, de los 18 equipos de la Liga MX. Y por qué yo los quiero emocionar, quiero darme un minutito para explicarle tanto a nuestros socios de Konami, que yo saludo hoy a la gente de Konami que vino a Estados Unidos, que vino de Japón a estar con nosotros. Es muy importante rendirle cuentas a uno de nuestros partners más importantes, y que puedan evidenciar que esta temporada es una de las temporadas más relevantes de la historia de la Liga. Muchos de ustedes recordarán, yo me acuerdo mucho, que en 2020 tuvimos que parar la Liga en la pandemia. En 2020, hacia la mitad de la temporada, no solamente se paró la Liga, sino se canceló el torneo. En ese momento el país estaba, y el mundo, en una situación de alerta total, y muchos de nosotros no sabíamos qué iba a pasar en los años siguientes, no solamente con el fútbol, sino con nuestras vidas. Y cuando yo jugué a la Liga en el 2021, en enero, pues todavía estábamos jugando a puerta cerrada, pero lo que salvó en ese momento la temporada 2020, ¿se acuerdan? Fue una Liga, fue una Liga donde los jugadores de fútbol se aventaron al torneo, y además se subió a la televisión. Entonces ya era un poquito de una esperanza de que algo se normalizaba. Y al siguiente torneo, pudimos ya ver los estadios sin público, y yo me acuerdo que prender la tele y ver la Liga MX en vivo, era un motivo de alegría, de esperanza. Y después fuimos gradualmente reabriendo, y reabrimos los estadios. Imagínense que en el 21, metimos en la etapa ya un poco de regreso, 136 mil personas cuando se abrió gradualmente, pero veníamos de 2.8 millones en 2019. La buena noticia es que a esta temporada, a esta jornada, ya estamos en 2.8 millones de asistentes a los estadios. Es una de las mejores temporadas en asistencia de la Liga MX, y por eso a los que van a jugar esta nueva temporada del eFútbol, pues decirles que van a llevar la representación del deporte más popular de México. Hay 90 millones de aficionados al fútbol en nuestro país, pero si le sumamos otro mercado, que es vecino del norte, tenemos casi 160 millones de aficionados. Si nosotros le quitamos el pasaporte a la Liga MX, tenemos 160 millones de aficionados. Entonces los que jueguen con nuestras camisetas, dense cuenta que van a inspirar a 160 millones de personas. También en goles, espero que en el eFútbol se puedan marcar más goles, porque van a ser muchísimos más partidos, pues traemos el mejor torneo en nueve manos y la menor cantidad de lo peor que pueden pasar de empates a cero. Hay ganas de empates a cero, pero la mayoría preferiríamos evitar los empates a cero. Y tenemos desde la temporada 2004, esta es la que menos empates a cero ha tenido. Y después, ¿qué está pasando con la audiencia en televisión? Vemos una audiencia acumulada de casi 33 millones de personas hasta esta fecha y tenemos un partido, el clásico, el último clásico, que generó 5 millones de personas en rating, solamente en México. Y traemos un muy buen promedio, casi 8 millones. No hablemos solamente en cifras de asistencia y cifras de audiencia. Esta liga ha puesto mucho acento en los jóvenes y los jóvenes hoy tienen una llegada. ¿Qué pasa con el eFútbol? Que le da acceso a los jóvenes que juegan fútbol, pero también a los que no juegan. Si tú vas a la escuela, probablemente te puedan bulear porque no juegas bien fútbol. Eso es injusto. Si tú bajas el eFútbol, puedes ser el mejor en fútbol de toda la escuela, de toda la cuadra, de toda la colonia, de toda la alcaldía, de la ciudad y del país. El año pasado, pues imagínense que el campeón de, o los campeones de línate, de línate fútbol, competieron contra 250 mil personas, un cuarto de millón de personas. Y en la Liga MX, 76 debuts en esta temporada y 18 han sido convocados a la selección nacional entre el 23 y el 24. La Liga BBVA MX empata muy bien con lo que quiere uno de nuestros más importantes partners que es Konami y es eFútbol. Ya lo damos, decimos la Liga pasada. EFútbol 2024 está gratis en todas las plataformas, tanto Xbox, PlayStation, PC y en los móviles. Tenemos la Liga BBVA MX y exclusiva. Tenemos mucho contenido con la Liga. Tenemos todos los clubes, aparte tenemos cuatro partners los cuales tienen todos los estadios ahí. Tenemos el Estadio Azteca, el Estadio Acro, el Estadio del Volcán y acabamos de sumar al Estadio Universitario de Pumas. Así que hay mucha gente de los Pumas aquí, ¿ah? Los Pumas de Negros acá. Pero cada 18 participantes va a haber en las finales, los cuales representarán uno a cada de los clubes de la Liga. Las plataformas, ya lo dijo el señor Garriola, tendremos PlayStation este año, Xbox y los dispositivos móviles. Les voy a explicar cómo va a ser la clasificación, por supuesto. Arranca desde el día de hoy. O sea, que hoy día pueden ya desde su celular o desde su consola comenzar a participar para clasificar en la Liga BBVA 2025. Aparte, tenemos dos semanas de educación, van a jugar contra la máquina, después clasifican haciendo clasificatorio que es de manera también en línea un partido a gol de oro. No sé si recuerdan que es el gol de oro que es el que hace el primer gol, gana y avanza. Ese será el segundo clasificatorio. El tercer clasificatorio es importante porque en el tercero cada uno de los usuarios que esté ahí tendrá que elegir uno de los 18 equipos de la Liga para clasificar un ranking. El ranking es de acuerdo a los clubes. cada club tendrá su ranking y los ganadores de móviles pasarán directamente a la final y los de consola esto es muy importante para que jueguen en consola. Habrá un playoff el 26 de mayo entre Playstation y Xbox que se va a jugar y los 18 ganadores de ese playoff pasarán a las finales presenciales de la Liga. Aquí viene el momento importante. Escuchen. Los que vayan a jugar este año las finales de la Liga BBVA XX 2024 Ya les expliqué los explicatorios. Pero la parte importante que les decía es que la final será en Cancún. Así que vamos a estar yendo todos a Cancún. Así que habrá que jugar. Habrá que hacer acto que descargue ahí Xbox XX 2024 porque los que clasifiquen vamos a estar allá jugando a las finales de la Liga BBVA MX 24 24 camisas. así que es muy importante para nosotros apoyar a los jugadores que tendrán desde el momento que pise Cancún una experiencia magnífica que solo la Liga y con Árviles puede ofrecer. más. ¡Gracias!